Pensando dónde estás ahora, te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola, no me has escrito ni siquiera ahora Tú sigues envolviéndome Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo No quiero nunca, quiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Como dice Y solamente la pasamos bien, decidete con que yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A ti niña y no digas que no Por algo siempre acabamos los dos, comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo recuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor